Bien, buenas tardes. Luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados apoderara a esta Comisión Especial y luego de que han ocurrido 45 días de trabajos de esta Comisión, donde se agotaron largas coordinadas, se entrevistaron a todos los miembros de la Cámara de Cuentas, se solicitó la documentación y sustento de sus posiciones y luego de varias reuniones deliberando al respecto. La Comisión, por decisión de la mayoría, decidió rendir un informe en donde se sugiera al Pleno el inicio del juicio político por encontrar faltas graves en los miembros de la Cámara de Cuentas, algunas de manera colectiva y algunas de manera individual. Luego de este informe va a pasar al Pleno de la Cámara de Diputados, quien tendrá la decisión final si procede la acusación de juicio político ante el Senado de la República, recordando que requiere una mayoría muy especial de dos terceras partes de la matrícula, que son 127 diputados y diputadas. Ha sido un alto labor y quiero felicitar a la Comisión y a sus miembros por la entrega que han tenido el compromiso, también al personal técnico que nos ha apoyado en esta importante labor. La Comisión ha actuado con responsabilidad y todas las acusaciones, posibles acusaciones que se hagan o posibles faltas que determinó esta Comisión van a ser sustentadas de manera documental, audiovisual y va a ser un trabajo responsable que ha hecho esta Comisión.